No, no digan siempre no, no, no digan no, queremos jugar a lo que nos gusta No, no digan siempre no, no, no digan no, queremos jugar a lo que nos gusta Jugar, 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 y 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 jugar, con gente que nos gusta Y si quieren ayudarnos, vamos a hacer más felices Sepan cuando nos gusta jugar con amigos, haciendo cosas divertidas En mi casa yo tengo un perro, no nos digan no No nos digan siempre no, no nos digan no Queremos jugar lo que nos gusta No nos digan siempre no, no nos digan no Queremos jugar lo que nos gusta Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar Con gente que nos gusta Yo tengo una amiga Que es mi mejor amiga Ella me enseñó que no hay nada más lindo en el mundo Que puedo jugar con amigos Mi abuela sabe hacer helados No nos digan no, no nos digan siempre no No nos digan no Queremos jugar lo que nos gusta No nos digan siempre no No nos digan no Queremos jugar lo que nos gusta Jugar y jugar y jugar y jugar Jugar y jugar y jugar y jugar Con gente que nos gusta